Música Escribo con pasión al ritmo de una canción Justo grita con razón, por favor no me abandones Canto la tentación, el sol y el calor Marta grita la pasión, tengo mil razones Para seguir a tu lado, siempre te portas bien Sé que cuando estés jodida darás el cien por cien Que nada te afecte, sigue siempre fuerte Sigue con lo que quieres y tan solo crece Dice que con lo que hagas te vendrán las cosas Su vida es el desierto, la tuya un camino de rosas No te escondas, siente lo que tienes y sé libre Que se te vea feliz solo con lo que mires Venta fiebre y saldrás de todas Todas quieren ser como tú y como tú ninguna Resiste como quieras o resiste como puedas Pues la vida pasa rápido y amiga siempre se esfuma Vamos a estar siempre, aunque pasen años Vamos a estar juntos cuando te hagan daño Te ayudaremos, ven daño, ven daño, ven daño Marta, te deseamos un feliz cumpleaños Vamos a estar siempre, aunque pasen años Vamos a estar juntos cuando te hagan daño Te ayudaremos, ven daño, ven daño, ven daño Marta, te deseamos un feliz cumpleaños Felicidades Marta por cumplir todos estos años Desde el corazón que vamos todos juntos como hermanos 31 es el día en el que sacan la sonrisa Por los tuyos y los míos en el parque y una risa Todos juntos de la mano con el alma y a brindar Por estos años juntos y que sean muchos más Pequeñita que eres tú, pero el alma con un 10 Cuando tenía problemas los contaba y una y otra vez Eres un apoyo en lo bueno y en lo malo La suerte de conocerte en aquel día nublado Pero los recuerdos malos vamos a dejarlo atrás Ahora son todos felices, con 16 vas a disfrutar Cuando tengas un problema no lo dudes, cuéntalo Los haremos todo y dos porque créete lo que ves Son 16 añitos, pa' nosotros eres Dios Te dedicamos con cariño lo que sabemos hacer Vamos a estar siempre, aunque pasen años Vamos a estar juntos, cuando te hagan daño Te ayudaremos, pel daño tras pel daño Marta, te deseamos un feliz cumpleaños Vamos a estar siempre, aunque pasen años Vamos a estar juntos, cuando te hagan daño Te ayudaremos, pel daño tras pel daño Marta, te deseamos un feliz cumpleaños Sí, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Sí Feliz cumpleaños Felicidades Martita Pues pido a comer Hoy cumple 16 años Marta Y estos notas no te traemos una tarta Joder, te traen una canción Escrita desde el puto corazón Año tras año seguimos Aquí estamos a tu lado El tiempo te chivará Que cuando no heridas cuezas Seremos tu fortaleza Siga el corazón, por favor, y su titac El tiempo te dirá cuál es tu lugar Si en fama o en la cima triunfando estarás Aunque tú no lo aparentes Tienes dos dedos de frente Que tenerte a mi lado es lo mejor que me ha pasado Tú me has enseñado a dejar de mirar atrás Que todavía hay muchas cosas por las que tienes que avanzar Que si te haces a mi lado nada me va a lastimar Porque cogiendo tu mano siempre lo voy a intentar Por algo soy tu hermano y siempre te voy a cuidar Y en tus días importantes mi amistad y mi cariño tendrás Sigue en línea recta A que nadie te pare Porque los obstáculos que te cruces los superarás sin reparo Hay canado tu mano Alegrándote el día Importante en tu vida y deseándolo con alegría Feliz cumpleaños A comer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!